...evidentemente sobredimensionado. Es decir, para que os hagáis una idea, este año, teóricamente, porque las cifras no te puedes fiar ya, los ingresos fiscales del Estado español y las comunidades autónomas, etc., llegarán como máximo a 380.000 millones de euros. Hay que tener en cuenta que buena parte de las subidas impositivas están fracasando. Está fracasando la subida del IVA, está fracasando la subida del IRPF, la subida de sociedades, etc. El gasto no baja de 470.000 millones de euros. Y esta es una coyuntura en la que ya no cabe esperar a resolver el problema del déficit por la subida de los ingresos, porque no hay crecimiento que los alimente. Aquí solo cabe reducir el déficit bajando el gasto público. Y eso es algo que no se quiere hacer. Y no se quiere hacer porque tal caída del déficit implica necesariamente el despido de miles de funcionarios. Es gracioso, hay una consejera del gobierno vasco, y hoy emendía, que en un momento probablemente de distracción, dijo, pero ¿cómo vamos a reducir los servicios y las prestaciones sociales y no reducir el número de funcionarios? Me imagino que le cogerían del cuello e inmediatamente le dirían, ¿qué estás loca? ¿Qué estás diciendo? Un mes más tarde ya estaba diciendo que no van a despedir absolutamente a nadie, y que han puesto unas líneas rojas que no van a despedir a funcionarios, que no van a despedir a empleados públicos, que no van a despedir interinos y que no van a despedir a nadie absolutamente. De hecho, el Endacari actual está haciendo del tema de no despedir y no reducir el sector público la clave fundamental de su campaña electoral. Pero estamos en una coyuntura que no hay más remedio que afrontar ese problema, lo que quiere decir que el tema se demorará sin edíe, con todas las consecuencias que eso significa. Insisto, 40.000 millones solamente en pago de intereses el año que viene. Incremento de más de 450.000 millones de la deuda pública. El hecho de que los mercados exteriores no estén suscribiendo deuda pública. Y muchísimos otros argumentos. Hay que recordar una cosa, y es que a pesar de esas continuas referencias a la austeridad, desde el 2007 el número de funcionarios públicos, el número de empleados públicos, ha aumentado de más de 200.000, lo cual es algo inimaginable. No voy a extenderme, pero evidentemente el sector público se ha convertido en un Estado dentro del Estado que atiende a sus propias prioridades, las prioridades de la clase política, que son 450.000 personas, y de los empleados públicos, que son 3.100.000. Y que se están resistiendo como gato panza arriba. Si hacéis la referencia de cuáles han sido las huelgas que se han producido en el último año, veréis que el 90% de ellas son protagonizadas por empleados públicos. De educación, de sanidad, los ensañas, etcétera, etcétera, etcétera. Consiguientemente, una de las patas esenciales para ir resolviendo el problema, que es la consolidación fiscal, no se está abordando. Este año evidentemente no se va a cumplir el objetivo de déficit, lo cual nos va a poner a los pies de los caballos, con todos los países del norte, diciendo, esta gente no es seria. Segunda cuestión, la liberalización de los mercados. El principal de todos ellos es el mercado de trabajo, que está evolucionando con extraordinaria lentitud. Como dice Draghi, sí, sí, ustedes han hecho una reforma laboral, pero los salarios no bajan. Cosa que a nosotros nos... Ah, pero es que los salarios tienen que bajar. Pues claro que tienen que bajar. Claro que tienen que bajar, porque la economía, la riqueza ha caído, y los clienteles de los salarios tienen que bajar. Y quien dice la liberalización de los mercados, dice la directiva de liberalización de los servicios, la de los comercios minoristas, etcétera, etcétera, que seguimos como hace 20 años discutiendo si los comercios abren los domingos o no abren los domingos, y cosas por el estilo. Y la tercera variable, que desde mi punto de vista es la única en la que algo se ha avanzado, porque no había más remedio, es en el tema de saneamiento del sistema financiero. Bueno, dentro de la inmensa gravedad del problema. No hay, naturalmente, se practica una política de opacidad y no hay datos fiables. Desde luego, pensar que la tasa de morosidad es del 9% es una ingenuidad, como era una ingenuidad pensar que era un 5 o un 7%, es muchísimo más alta, evidentemente. Y cuando finalmente unas identidades han sido intervenidas, Caixa Cataluña, las cajas gallegas, Banquia, han empezado a aflorar cantidades impresionantes. Solamente las 5 cajas intervenidas ya afloran 75.000 millones de pérdidas. Banquia ya solo a 26.000 millones de pérdidas. O sea, son cifras... Hay una estimación que no le doy demasiada importancia, pero que sirve un poco para situar las cosas. O sea, probablemente el sistema financiero español ha perdido unos 250.000 millones de euros desde que se empezó la crisis. Recordemos que los beneficios del sistema financiero, cuando las cosas iban bien, eran de 16.000-18.000 millones. Es decir, equivale a las pérdidas de 15 años. Imaginaros lo que eso significa. Muchos de vosotros sois empresarios o directivos, imaginaros que estáis 15 años sin ganar dinero. Pues la verdad es que... Luego hay gente que pregunta, ¿y por qué no se descongela el crédito? A mí lo que me asombra es que no hayan cerrado un montón de entidades. Pero bueno, por lo menos hay un esquema de intervención de 60.000 millones de euros o 100.000 millones de euros. Y yo supongo que esas seis entidades que están saneadas, la Caixa, el BBVA, el Banco de Santander, irán tomando posiciones, acucha, irán tomando posiciones y absorbiendo algunas de las entidades con la ayuda naturalmente del FRO o del Banco de España. En definitiva, de las tres patas del problema, de las tres patas fundamentales del problema, una se está abordando ahora y todavía el dinero de Europa no ha llegado. La segunda, apenas avanzado, la de la liberalización de los servicios. Y la tercera, la del Estado, se ha convertido en el problema por excedencia que impide afrontar todos los demás. Así que esta es un poco la situación necesariamente catastrófica que se deriva de la peor crisis de los últimos 80 años. Es decir, no en vano es la peor crisis de los últimos 80 años. Es decir, si en 1992 llegamos a un 25% de tasa de paro y a una caída del 1,7, imaginaros lo que significa llegar el año que viene al 26% de paro, es decir, a 6 millones de parados y a una caída del PIB en torno a los 7,8 puntos. Y sobre todo que España se queda sin alternativas y se queda sin locomotoras. Es decir, la construcción no puede ser una, no puede seguir siendo una locomotora. El Estado no puede seguir creando empleo público. Los fondos estructurales se van a recortar en dos o tres años vista. Hay una directiva comunitaria que quiere quitárselo a Galicia, a Castilla, etc. La inversión exterior ya no viene, evidentemente, o viene muy poca. De hecho, la economía española invierte en el exterior mucho más de lo que el exterior invierte en España. Las famosas remesas de los inmigrantes, todo aquello que sirvió para que creciéramos en los años 60 y 70, en realidad ahora son negativas. Es decir, ahora mandamos remesas de nuestros propios inmigrantes. Bueno, evidentemente, este es un escenario para el que no tenemos respuesta y de hecho, la lógica nos dice que dependemos total y absolutamente de lo que quieran hacer con nosotros los interlocutores europeos. Evidentemente. Es decir, ya el Estado, y ya no entro en si es Tapatero o es Rajoy, ha gastado todos los cartuchos que tenía y ha retrasado el momento de la verdad todo lo que ha podido. A partir de ese momento dependemos total y absolutamente de un rescate, llamémosle como queramos, o línea de crédito que se pueda inspirar. Para mí es la última y la única esperanza. Es decir, que Europa tenga bien intervenir, drásticamente, bien de las dos maneras que conocen, bien con los famosos hombres de negro, que monitoricen las cuentas del Estado y controlen el gasto público mes a mes, no año a año, mes a mes, o una solución tipo Monty, por la cual un gobierno de técnicos asuma las responsabilidades con el apoyo del Parlamento. Porque de otra manera, yo no le veo al señor registrador de la propiedad capaz de hacer frente a toda la manera que se nos ha venido encima. En fin, recordemos también positivamente eso de que las casas tienden a no caerse y esperemos que algo así pase con la economía. Gracias.